Tenemos a Rubén Esqueda, quien es presidente del Cruz de Agua Liga en Pittsburgh, California. ¿Cuánto tienes ya aquí que viniste para estas fiestas? Mira, realmente gracias Horacio por habernos invitado a hacer esta grabación. Venimos de pasar, tenemos apenas este 3 días aquí que vamos a obra, que venimos a través de la secretaria de la Gacía, que es en Uribe Ayahuasca, USA. Con fin de hacer obras a las rancherías, hacer unas obras como regalando pelotas a los niños y al mismo tiempo lanzar una campaña de fotografías con la muchacha. Para que la gente conozca a través de ella lo que es la América, no nomás sus lugares, libros, templos, jardines, etc. Pero también como lo que habíamos tenido, el Chile, el pan, la frontera, etc. Que la gente conozca, ¿qué son las tradiciones de nuestra vida? Tengo entendido que precisamente, decía ahorita que preside este club, me gustaría que nos hablaras para la gente que no sabe aquí en Agua Liga, en sus alrededores, ¿cuál es la función o el quehacer social de este tipo de asociaciones? Nuestra organización fue hecha en pasada de la ayuda, ayuda del próximo a nuestros paisanos aquí en Agua Liga. Somos un grupo de niños ausentes, en la mayoría aparte. También tenemos gente que está trabajando aquí dentro del pueblo, que se enlaza con nosotros, en los institutos de Agua Liga, en la ciudad de Pittsburgh, por mayoría. Nuestro fin es siempre la gente, más que nada la gente que lo necesita, la gente necesita el recurso. La gente que más necesita el apoyo que a veces no lo pueden encontrar, es en momentos que desesperados se los hizo una operación, o simplemente si no está el recurso, la persona se los puede ir. O sea, si no es un momento, los niños, la educación, la gente mayor, ese es nuestro enfoque, de ayudar a la gente, llegar a esas personas que más lo necesitan, y que cada obra que se pueda mandar, que alguna gente allá pueda ver que su grupo de nación, o su trabajo de vida, está haciendo una diferencia entre nuestro municipio de Agua Liga. Me imagino que estando fuera de Agua Liga, también ha dado una manera de vivir la tierra a la distancia. No sé, tú como Agua Liga, ¿cómo sientas, cómo vivas, cómo logres hacer presente, aún en la distancia, este pueblo, con sus tradiciones, con su gente, que es de donde vienen tus raíces? Me gustaría cerrarme, por mí, que yo pienso que muchas personas comparten la misma idea. Yo, personalmente, fui nací aquí, por fin, creado en Estados Unidos. Y la verdad, la emoción, o sea, de saber que estoy en casa, de estar viviendo en Estados Unidos, yo considero la voluntad de estar en casa. Es urgente, esto es en el lugar de estar. Cuando uno baja del avión, y de aquí, vuelves el aire, llegas, no es el templo. La emoción de saber que estás en casa, es algo increíble. Yo sé que mucha gente lo comparte cuando estamos allá, que se abarica, el sentimiento de saber que esa es mi tierra, esa es de donde yo vengo, esa es donde están mis culturas, mis raíces. Entonces, eso es lo que vale ese sentimiento que saca a uno, y el orgullo de estar en casa. Bueno, no con el afán de acentuar a la una especie de nostalgia, y aquí que suerte la lágrima a nuestro amigo Rubén, pero ¿qué más puedo encontrar allá? Que por más que le busques, por más que uno le vea, no se puede tener, que solamente es tu alina yagualica, ahí está. La paz, la paz, la paz de estar entre tu gente, eso es lo que más, de saber que estás, llegas aquí y te saludas la persona y te saluda de regreso. En Estados Unidos hay tantas culturas que dicen, no, es muy difícil hallar ese, o ese don, o tú te puedes mixtear con otras culturas, porque realmente es, es, son muchos. Llegas aquí y es, esto es tu gente, esto es donde vienes, o sea, tú saludas a alguien y sabes que comparto mucho ya en su futuro. Entonces, es algo presencial que uno tiene, que sienta en tu edad. Perfecto. Y precisamente que estamos en este entorno de festividad a las artes, que es este festival, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre esto que se está haciendo precisamente para darle este reace cultural a esta región? Que aunque a lo mejor no pueda ofrecer industria a lo pronto, o otro tipo de desarrollos más modernos, como vemos en ciudades más grandes, ¿cómo ves o qué opinas de esta iniciativa que ya lleva cuatro años, bueno, vamos a su cuarto año, ¿qué opinas? Una grandiosa idea. La verdad, pueden ver a su alrededor la plaza, eso es, para mí es una de las plazas más bonitas que hay en México. O sea, tener una plaza llena de canteras, o sea, no es algo pintado, eso es piedra. O sea, la cultura de Bellagüe es muy rico, o sea, tenemos gastronomía, tenemos lo que es la cantera, el mejor chile de México, se va a hablar otro día, pero es el mejor chile. Y al mismo tiempo, en lo cultural, yo pienso que es importante, o sea, que alguien invierta en la cultura, porque esto invierte en la gente. Yagüedita es muy rico en esa perspectiva, y hay que sacar esa cultura de la gente, para que la gente se sienta orgullosa de ser parte de Yagüedita. Que sepan que no nomás es, tenemos un pueblo bonito de cantera, sino que en esta, se respira la tradición, que puedes ver sobre el aire, en el ambiente, que puedes caminar. Pues bueno, amigos, le queríamos agradecer, en nombre de todos, a nuestro buen paisano, Rubén Esqueda, de Agualicense, en tierras foranes, pero que no, por eso se olvida del cerruño. Y, pues, muchas gracias. Sí, mira, también te quiero agradecer, ahora yo también quiero agradecer, a Nastasia Mercado, que ha sido, con él y su administración, el ayuntamiento, han sido el ayuntamiento que a nuestra organización, ha apoyado más, así que nos han abierto las puertas a los pueblos, gracias, eso ayuda más, en llegar a nuestras comunidades, y la verdad que estamos muy agradecidos, con la administración, que podamos trabajar juntos, y hacer esto posible, especialmente para la gente, que no lo desea. Ok, pues bien, pues amigos, seguimos con ustedes, aquí en lo que es el Puerto Festival Cultural Llanos.